¿Cómo está trabajando hoy? Como el partido anterior Chocho, quedaste conforme Después de lo que fue la victoria Digo, ante Chacarita La actuación de Brian Sarmiento También del portugués Luleal ¿Qué evaluación hiciste durante toda la semana? Me parece que el partido que hicimos fue muy bueno Entonces considero que hay que Darle confianza a lo que se hizo Y bueno, después el desarrollo con patronato Veremos, veremos qué es lo que sucede No es cierto, pero me parece que Nunca, no sé si alguna vez jugamos Dos partidos seguidos con el mismo equipo Así que me parece que es bueno que eso pase Teniendo en cuenta lo que va a dar el rival El próximo lunes, digo, ¿qué partido? Imaginás un patronato que por ahí De visitante pierde puntos Pero de local generalmente se hace fuerte Mirá, le ganó a Tigre De visitante Le empata a Independiente Independiente le empató sobre la hora Es decir, no es el patronato del año pasado Es un patronato con otra propuesta Con otra propuesta tanto de local como visitante Intenta jugar de la misma manera Con mucha gente en ataque Con mucha presión No es nada que ver a lo que fue el patronato Del otro torneo Por lo que hemos visto Y por los puntos que ha sacado Juan, ¿cómo fue el ensayo de hoy? Y bueno, ¿cómo pudieron trabajar? Esta semana transcurrió normal Para ustedes y Como vos decís Con la posibilidad de repetir los once Bien, la verdad que bien Muy bien Muy bien Venimos del miércoles Doble turno Jueves ayer Trabajo intenso Hoy fútbol Así que Bien Esperemos Tuvimos una semana Me parece Cuando hablamos ante Chacarita Manifesté que eran las mejores semanas Y el equipo estuvo bien Es una semana parecida a la de Chacarita Estamos encontrando en general No solo el equipo que va a jugar En general el grupo Estamos encontrando esa dinámica semanal Que me genera optimismo Para la competencia Bueno, el objetivo supongo De ganar siempre, ¿no? Pero conseguir al menos dos derrotas Dos victorias seguidas Y volver a ganar de visitante Algo pendiente Incluso que te antecede a vos Sí A mí Yo trato de plantear los partidos iguales Tanto de local como de visitante Y hemos Mis equipos generalmente sacan puntos de visitante Y muchos Entonces es lo que busco Es lo que necesitamos Y lo que buscamos ¿Pero por qué? Porque para Empezar a levantar en la tabla Tenés que ganar dos o tres partidos seguidos Si no Siempre vas a estar En mitad de tabla o más abajo Entonces tenemos que buscar Esa Esa regularidad en resultados Más allá del derrotero Y las estadísticas Que decías recién de patronato ¿Cómo definirías a este rival de turno En cuanto al perfil de equipo? Es decir Es Anteriormente no No jugaba O intentaba Presionar tan arriba Ahora intenta presionar Bien arriba Tiene otro tipo de juego Que manda más los laterales El ataque Con jugadores en el medio Con otra dinámica Con otra técnica Los delanteros son diferentes Porque arriba es diferente Porque Balboa es diferente Porque Migone es diferente Diferente característica Cáceres es diferente Contreras Garrido Todos jugadores Con Intenso Con buen pie Por eso digo que Es un rival muy Muy peligroso Muy peligroso Y está jugando bien La defensa También sufrió Bastante modificación Con respecto a lo que venía haciendo Entonces Lo que vimos Son muy buenos partidos ¿No es cierto? Así que Pero Más allá de De profundizar Demasiado en el rival Tenemos que pensar siempre En nosotros Si pretendemos Gana el partido Chocho ya es casi un hecho Que Franco Escobar Va a seguir Su carrera Digo en Estados Unidos Hay muchos juveniles Que también podrían emigrar Digo eso ¿Te ocupa? ¿Te preocupa De cara al futuro? No, lo de Franco Era una posibilidad Ya de hace un tiempo ¿No es cierto? Lo que me preocupa Lo de Franco Que a lo mejor Tengo que ir Trabajando en una posición Del campo Que él me cubría dos Entonces tengo que ir pensando En eso Para cuando él Si emigra Y la transferencia Se realiza Tengo que estar pensando En eso Que ya lo estamos haciendo Por supuesto Y bueno Y amerita proyectar Otros chicos Que tienen muy buenas Muy buenas condiciones Chocho Bueno Más allá de saliendo De lo futbolístico Hoy es un nuevo aniversario De Neubles ¿Qué mensaje Se le puede dejar? Te lo pregunto a vos Que fuiste jugador Hoy sos entrenador Y además sos hincha El mensaje es Que sigamos creciendo Como institución Que logremos Una tranquilidad En muchos aspectos Que vaya creciendo Neubles Que todas las noticias A medida que pasa el tiempo Sean Como decís vos Un nuevo aniversario Que empecemos A Que sigamos teniendo Y agreguemos más Ese sentido de pertenencia Que tenemos Que es muy bueno Que la gente lo tiene Y es muy bueno Y esperemos nosotros De nuestro Sector Empezar a darle Confianza Alegrías Y que Neubles Siga creciendo Que cada vez Siga creciendo Y se pueda convertir En un equipo Cada vez más importante Volviendo al equipo Tuviste la posibilidad Esta semana De hablar De Bruno Bianchi Teniendo en cuenta Que tiene cuatro amarillas A Neubles se le viene Ahora Patronato Después Belgrano Y después tiene Tres partidos importantes En el final Con River Racing Y el clásico En la última Con Central No, no toco esos temas No, nosotros Tenemos que ganar el partido Y Viste Jugar condicionado Es difícil Entonces tiene que jugar Y tratar de ganar Con Patronato Pase lo que pase Si le toca la amarilla Que le toque Y si no le toca No le toca Pero Lo más importante Siempre es lo inmediato Que son los tres puntos Con Patronato Después Entraremos a pensar En lo que viene ¡Gracias! 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 ¡Gracias!